Por razones de seguridad, nos cubrimos la cara para presentarles información acerca de... ¡Narcoterrorismo en México! El tráfico de cocaína empezó en Estados Unidos en la década de los 70's, donde generó un gran beneficio a los jefes de organizaciones delictivas, y con ello aprovechar la pobreza de los campesinos para obtener dinero fácil de una forma delictiva. El narcoterrorismo es la cooperación y alianza estratégica entre mafias de narcotráfico y grupos armados, así como otros grupos de insurgencia armada, estos suelen considerarse organizaciones terroristas. Se suele postular el narcotráfico como cierta alianza entre grupos narcos y guerrilleros, que aunque persiguen objetivos opuestos, operan en la clandestinidad. En el narcoterrorismo en México empezó sembrando miedo entre cárteres rivales. Un claro ejemplo de narcoterrorismo en México son los Zetas, donde uno de ellos perdió la vida y otro resultó mutilado al estallar un explosivo militar tipo C4. Dos minutos después, hubo un estallido frente a la Procuraduría General de Justicia del Estado. La PGG confirmó la muerte de Esbibolos Campos, copiloto del automóvil, a quien literalmente se le desintegró la cabeza y con una mano al estallar el explosivo. Juan Pablo Osorio López, quien conducía en el automóvil, sobrevivió, aunque en su estado es grave, pues sufrió la mutilación de pierna, brazo y de hoja derecha. Dos minutos después, otro afectado similar al que portaban los supuestos Zetas, detonó frente a la entrada del estacionamiento de la PGG. Inmediatamente elementos del ejército policía estatal y ministerial acordaron las zonas. ¿Y el narcoterrorismo en México se puede detener? Los Zetas se enfrentaron a balazos por lo menos en tres ocasiones a la madrugada de este domingo, dejando como saldo a 13 presuntos sicarios muertos, además de un hombre descuartizado y una joven mujer. Alrededor de las 4 de la mañana fue así iniciaron los enfrentamientos entre sicarios del crimen. Los cadáveres traían puestos chalecos negros para portar cargadores y armas cortas, además que dentro de las unidades se hallaron armas AK-47 y cargadores. El cuerpo número 9 fue encontrado en el asiento trasero de una camioneta marca Nissan tipo escape. ¿Y qué podemos hablar? ¿Y podemos hablar de narcoterrorismo? Y es que esta aceptación no implica rigurosamente que nos imaginemos en una sociedad de kamikazes, porque el narcoterrorismo no solo no derrumba edificios, sino que nos convierte en los aterrados convidados de piedra o el daño. Estrategia por su objetivo, este viviente, sembrar terror, narcoterrorismo, sigue siendo una fuerza dentro de México. Gracias.